Amigos de la Florida Central, una noticia muy importante para todos los que vivimos acá o para esas personas que están buscando en invertir en el área que se está desarrollando más en la Florida Central. Apopka, el futuro, el futuro está aquí. Me encuentro cerquitica de Wild Oak, el súper desarrollo que se está construyendo en Kelly Park Road, una súper construcción que incluye más de 4.000 casas, condominios, dos hoteles y restaurantes. Y esta comunidad está a tan solo dos minutos de ese súper desarrollo. Una gran oportunidad para que usted compre un townhouse o compre un bungaloo o su casa, su single family home. Las propiedades comienzan aquí desde los 380.000 dólares y hay grandes oportunidades para usted que es primer comprador. Yo creo que caminen conmigo la casa modelo, una casa modelo de cuatro habitaciones y de dos baños. Así que vamos a verla. Esta es la casa modelo que quiero invitarles a caminar el día de hoy. Estamos en el área de Apopka, donde se está construyendo el futuro de la Florida Central. Un área que está en pleno crecimiento, en desarrollo. Cerquitica de Wild Oak, el súper desarrollo que incluye más de 4.000 casas y condominios y que tan solo está a dos minutos de esta fantástica comunidad. Estamos en el mes de abril del 2024 y yo creo que caminen conmigo esta casa modelo, que es una de las casas modelos más vistas, más visitadas y más construidas en la Florida Central, porque se trata de una casa de cuatro habitaciones y de dos baños. Aquí podemos ver el área del baño que comparten las habitaciones. Por aquí ya sería la segunda habitación. En este video de recorrido nos encontramos en Apopka, un área que está en pleno crecimiento y recomendable para todas las personas que buscan hacer una inversión o hacer realidad el sueño americano. Aquí podemos ver la tercera habitación. Estas propiedades vienen con todo lo que usted necesita. Una casa modelo que estamos recorriendo el día de hoy y podemos ver el súper amplio open concept de estas propiedades. Aquí la cocina se integra con todo lo que es la sala, con el área de expansión, el área del comedor. Aquí podemos ver, viene incluido el cuarzo en el mesón de la cocina y en todos los topes, incluyendo también los baños. Podemos ver desde este ángulo todos los gabinetes y cómo se unen los espacios en este súper open concept. Aquí podemos apreciar antes de ingresar a la habitación máster el área donde está el televisor, esta área familiar tan necesaria para pasar momentos de descanso con la familia. Vamos a ingresar ahora a la habitación máster. Es una habitación máster súper cómoda, con cama king, con muebles, con mesas de noche. Ideal para esos dueños de la casa que trabajan fuertemente para ayudar, para darle bienestar a su familia. Aquí podemos ver lo que sería el baño de la habitación máster, cómodo, amplio, viene con cerámica, pisos de primera, de vinil. Aquí podemos apreciar lo que sería el walk-in closet de la habitación máster. Apopka, el futuro está aquí en Apopka, en la Florida Central, para esas personas que buscan invertir o para los que están comprando su casa por primera vez y quieren darle un lugar ideal, sin tráfico, en la mejor ubicación de la Florida Central. Se está construyendo cerca de esta comunidad a tan solo dos minutos, Wild Oak, un súper desarrollo en Kelly Park Road, que va a incluir más de 4,000 casas y condominios, hoteles y restaurantes. Señores, este es el momento de invertir. Si usted quiere más información, llámeme a Walter Realty al 321-977-2024 y dígale sí de todo corazón al sueño americano porque Dios siempre quiere.